Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí MOBAG transmitiendo para Gamework. Este es el capítulo 2 de la serie Multiverso. Este capítulo va a ser un poco diferente, por así bueno, mientras estaba grabando el capítulo se me piró por completo añadir también el audio del micro. Entonces lo que he hecho es que he puesto el vídeo de fondo, que es el que estáis viendo, y yo encima de él, es decir, estoy viendo yo el vídeo como si lo estuvierais viendo vosotros y lo estoy comentando. Así que bueno, es como un capítulo comentado de mí mismo, digamos del propio creador. Entonces el capítulo empieza justo donde se quedó el primer capítulo, como habéis podido ver. Desde la misma casa no se ha cambiado nada. Y bueno, aquí por lo visto, lo que pensé hacer al principio es recolectar un poco de madera, que siempre viene bien. No sé si lo dije en el primer capítulo, supongo que sí. Lo primero siempre es madera, conseguir algo de comida, etc. Entonces bueno, digamos que estoy siguiendo mis propios consejos. Perdenad por este fallo de no haber grabado el audio del micro, pero bueno, hago tantas pruebas que no me acordé de, digamos, adicionar la opción. Bueno, como habéis visto, ya digo, la casa no ha cambiado. Las plantitas, es decir, lo de replantar árboles lo intento hacer siempre que puedo, sobre todo cerca de mi casa para no tener que buscar madera lejos, a la larga. Aquí decidí coger nieve, porque no, ¿no? Ya que está, al final me va a cascar la pala. Ah, vale, sí. Dije, vamos a hacer un huertecillo para plantar las calabazas. Lo que creo que mientras lo estaba haciendo, no caí, bueno, pensé, dije, no haría falta que hubiera agua. Y recordé que sí, que aunque no hace falta que sea colindante, aún así sí que es necesario. Entonces dije, bueno, pues vamos aquí cerquita. Tampoco muy lejos. Di mis paseos, como siempre. Y dije, pues aquí mismo. Así que nada, como no tengo huerto, y es una también de las primeras cosas que hay que hacer, tener semillitas y plantar un huerto, ya sea de melón, de trigo, en fin, de lo que sea, pero sobre todo para poder, digamos, estar un poco tranquilos de la comida y dedicarnos a cosas mejores. Entonces, bueno, el capítulo 2, que es este, va a ser sobre todo eso, de conseguir los recursos básicos, comida, un poco de minerales, etcétera, para un poco ir ligeros a partir de ahí. Así que nada, bueno, aquí como habéis visto, aprovechado lo hago al lado del agua. Y como es el melón, recordad que los melones se plantan en un cuadrado de arena, no sé cómo llamarlo, rastrillada, es que no me sale la palabra, y los melones crecen a los lados de ese cubo. Entonces, bueno, hago una hilera de plantación, una hilera de no. Lo que estoy haciendo aquí ahora, lo hice porque no me acordaba, es necesario, joder, que no me sale la palabra, trillar o como lo queráis llamar, es decir, trabajar la tierra en donde plantas las semillas del melón, pero la de alrededor, donde sale el melón, no hace falta que esté, digamos, preparada para sembrar. En un cubo de arena normal sale. Entonces, bueno, aquí como veis, pongo para que haya alrededor. Lo, bueno, lo trabajo porque no me acordaba, es que hay cosas, porque hace mucho que no toco en Minecraft, me dedico más a cosas del redstone, pero bueno. Como veis, todos los árboles replantados, todos los que se caen replantados, decidí, pues bueno, coger más madera. Este capítulo, ya os lo adelanto, son unos 20 minutos, entonces, supongo que el tercero y a partir del tercero van a ser capítulos un poco más decentes, con más cortes, porque esto, el primer capítulo y el segundo, bueno, el primero no hubo cortes, y en este segundo, creo que tampoco, y si hay, solamente habrá uno, un poco para quitar aburrimiento o escenas que no son necesarias. Pero ya a partir del capítulo 2, como nos vamos a dedicar a cosas un poco más, que llevan más tiempo, prefiero que el tiempo que haya entre medias, pues que tampoco hace falta que lo veáis, porque no aporta nada y va a ser un capítulo vacío. Entonces, bueno, a partir del capítulo 3 vais a ver más cortes, pero lógicamente no os vais a perder ninguna información, ¿vale? Y nada, aquí sigo picando madera, o sea, cortalando madera, disculpad. Bueno, como siempre, recordad, no lo he dicho al principio, si os gusta esta serie, si os gusta cualquier otro vídeo, si queréis que en esta serie, pues hagamos algo diferente, o alguna construcción en concreto, que exploremos algo determinado, en fin, cualquier cosa que queráis pedir, o simplemente si os gusta la serie, recordad darle a like, a subscribe, a favoritos en YouTube, porque lógicamente nos ayudáis muchísimo. Ah, bueno, sí, aquí, que no tenía ningún cofre, dije, venga, vamos a hacer ya algún cofre. Aquí lo puse. Ah, sí, y tutorial del chestlock. Con la mano vacía, sobre el cofre, clicamos, y ahora nos pone, this chest now belongs to you. Es decir, has reclamado este cofre, es decir, este cofre ya te pertenece. Al hacerlo, se autobloquea, y si le golpeáis con cualquier otro objeto con la mano vacía, se bloquea, se desbloquea, se bloquea, se desbloquea. Para todos, tanto para nosotros como para el resto de la gente, pero solo tú lo puedes bloquear una vez que te pertenece. Y, si le damos con la mano, con tierra en la mano, le damos normal, ahora pone you disown, es decir, has liberado el cofre. Es decir, si queréis liberar un cofre, le golpeáis con la tierra, y vuelve a ser libre. Ahora, como veis, lo he vuelto a bloquear, es decir, con la mano vacía he golpeado al cofre, ha vuelto a pertenecerme a mí, y ya con la mano normal, una vez que el cofre me pertenece, pues lo voy cerrando, abriendo, cerrando, abriendo. De acuerdo, esto sirve tanto para cofres como para hornos, y como para... había algo más. Cofres, hornos, mesas de trabajo también creo que se pueden, digamos, bloquear o poseer. Y el chestlock también sirve para bloquear puertas, tanto para un propietario, como hemos hecho en el chestlock, lo que hay que escribir ya un poquito de código, son dos líneas. Y también sirve para poner una llave para esa puerta, que es lo más interesante. Es decir, señalas la puerta, ya sea de madera o de hierro, y te pones en la mano el objeto que quieres que sea la llave. Entonces solo la gente con ese objeto, pongamos una espada de madera, pues solo la gente que tenga una espada de madera podrá abrir esa puerta. Pero bueno, lo de las puertas realmente no lo he hecho en esta serie, porque no creo que sea muy útil al fin y al cabo. Es decir, es útil para crear misiones, o sea, aventuras y semejante. Pero para ti mismo, pues las puertas de hierro te las bloqueas con botones o semejante. Y si la quieres bloquear, no va a ser con una llave, va a ser simplemente con el código, para que solo tú puedas abrirlo. Bueno, este capítulo está grabado, porque veis que con una espada de madera he matado a un pato o pavo o lo que sea estos, con un solo toque, ahora lo veréis otra vez, si consigo llegar. Vale, veis que lo mato con un solo toque. Es porque este capítulo está grabado cuando aún no se había aumentado la dificultad en el survival, en el mundo survival, que es donde estamos. Entonces, como habréis visto, ahora, no sé, hace una semana más o menos, aumentamos la dificultad de modo easy, que es como está ahora, a modo normal, que es como lo hemos dejado. Entonces, claro, veréis que poco a poco irá cambiando la dificultad. Porque bueno, en este episodio aún estábamos con la otra, y por eso farmear es bastante más fácil. Aquí no sé qué estaba haciendo, creo que encontré esta llanura llena de... Ah, mira, hay una araña ahí al fondo, ¿no? Creo que la acabo de ver. Sí, sí que la he visto. Una araña. Y bueno, seguro que la araña la mato rápido. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, sí. No se mata tan fácil ahora mismo. Llevo una escala de la dificultad, no se cambie tan fácil. La verdad es que la zona que escogí no la mire demasiado, pero es perfecta porque tiene llanura, que es donde estoy yo ahora, tiene nieve, tiene desierto de arena. Bueno, aquí me volví loco. Seguramente hay que ir a una crisis. En el sentido contrario, si no lo recuerdo, mago. Sí, ves. Ahí, ahí ya vas bien. Ahí ya va bien, majete. Y bueno, ¿veis eso que se ha... Bueno, aquí no me doy la vuelta para cogerlo. Pero había brotes de árbol. Habría que cogerlos. Bueno, aquí vuelvo a cerrar mi puerta casera. Dejo en el cofre lo que he ido recogiendo, me imagino. Ah, bueno, también he estado cogiendo arena, como veis, tanto cuando venía para aquí como ahora en el capítulo 2 arena. Porque yo siempre, cuando hago una casa, sea en el subsuelo, sea dentro de una montaña o en esta, que le he puesto a fin y a cabo una semi llanura, lo primero que hago es también coger un poco de arena para tener la casa cerrada, pero a la vez que me entre luz, pues para crear cristal. Y lo que hago la primera noche, a menos que lo haya hecho la casa al lado de una montaña, que por eso me gusta hacerlas, que en este caso no, lo que hago es la primera noche, o bueno, la primera, en este caso es la segunda, pero bueno, en los momentos de noche, no arriesgarme y empezar a picar hacia abajo. Porque así cojo la primera piedra y probablemente encuentre los primeros minerales tipo carbón y semejante, porque ahora mismo, por ejemplo, me falta carbón, puedo hacer carbón vegetal con madera, que creo que es lo que voy a hacer dentro de poco. Pero, entonces, para antorchas y lo primero que tenéis que hacer con la piedra es, pues, las herramientas de piedra, porque con las de madera no podemos ir. Vale, porque la madera se coge muy lento, la piedra, veis que se pica lento, y bueno, la espada de madera, porque está en modo easy ahora mismo, pero si no, la espada de madera realmente no sirve para nada. Entonces, como veis aquí, también me hago un horno, lo primero. No sé cómo se llama en inglés, pero me hago un horno y me hago picos, me voy a hacer seguramente. Veis, me hago dos picos. El horno lo pongo seguramente para hacer el carbón vegetal, es lo más seguro. A ver, si veis, pongo la madera para hacerme carbón vegetal, porque es lo que necesito para hacer antorchas. Y, sí, porque lo necesito para bajar, incluso también lo necesito un poco para hacer antorchas. Las antorchas se hacen de toda la vida. Taca, taca. Y para abajo. Entonces, bueno, yo siempre hago lo mismo, la verdad, que bajo un poquito en el mismo cuadro que he protegido con el factions, que eso lo vimos si no recuerdo mal en el otro capítulo. Y para abajo, porque al fin y al cabo es nuestra principal zona de recursos. Tirar nuestro chun con nuestros chun reclamados hacia abajo, en modo escalera rotatoria, y bajar, y bajar, y bajar, porque es lo más... Es un poco peñazo al principio. Bueno, el truquito de la antorcha con arena, ¿lo sabéis, no? Lo que estáis viendo. Supongo que sí, pero bueno, si no lo sabéis, pues ya lo habéis visto en directo. Por lo que os decía, que el chun que reclamamos primero es la fuente principal de recursos. Tenemos que coger todo lo que tenemos abajo, porque, bueno, al fin y al cabo es nuestro. Ya que lo hemos reclamado al territorio. Y estoy a punto de pasar hambre. No sé si me daré cuenta. O cuándo me daré cuenta. A ver si ahora como un poquito. Bueno, ya tengo un poquito de carbono vegetal. Mira, ahora un agilipo es muy grande. Ah, no, no, no lo he hecho. Digo, a ver si voy a quitar la madera antes de que se termine. Bueno, ahí dejo el sobrante. La nieve esa, la puedes dejar. Ahí, exactamente. ¿Y qué más? ¿Y qué más estoy haciendo? Dejo las cosas que no... Al que me sobran, me imagino que me voy a preparar para salir a minear un poquillo. Me imagino. Bueno, creando antorchas al revés, ¿cómo no? Sí, porque estoy dejando lo que me sobra. Ahora, bloqueo el cofre. Para que aunque alguien entre aquí y no lo pueda coger. El horno este, que no lo he bloqueado, porque se me pira, no tengo costumbre de... Recordad que es lo que os he dicho. Que con el chest lock lo podéis bloquear de la misma manera que un cofre. Bueno, sí que un cofre. Es decir, el horno lo podéis bloquear de la misma forma. Y aquí, ya os digo, me imagino que estoy pensando en irme a minear o semejante. Bueno, he puesto antorchas a la casa. Ahí, ahora. Ahora me doy cuenta de que tengo hambre. Y cojo lo que tengo que, si os fijáis, es otro error. Tengo que comer, como estoy diciendo que me he muerdo hambre, tengo que comer cosas sin cocinar. Entonces, realmente pierdo y ahora ya lo cocino y ya, pues me curaré mucho más rápido. Pero el primer pollo que me he comido, pues me ha curado un pimiento y medio. A ver, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué he pensado? ¿Por qué he hecho la piedra? ¿Para qué he hecho la piedra? ¿He cocido piedra? ¿Para tener, me imagino? Pues tampoco sé por qué lo he hecho. Ahí ya tenemos pollo. Ahora ya, como pollo cocinado, que veis, cura, en vez de uno, cura tres. Bueno, a ver, cura, cura tres. Lo que no sé si el crudo curaba uno o uno y medio. Creo que era uno y medio. Bien. Bien por Movag. Es en plan, ¿de vamos a movernos en forma lateral? Bien por Movag. He puesto la arena, vamos a dar cuenta. He puesto la arena para no volverme a caer. Sí, señor. Qué arte, qué artista que eres. Bueno, hambre recuperada. El pollo que me sobra lo dejo aquí. Madre aquí. Sí, me estoy preparando para minear. Lo que pasa es que voy más lento que yo, qué sé qué. Yo soy muy pijo además para colocarme ciertas cosas. La tengo que colgar muy por orden. Pero estoy siendo muy pijo. Lo coloco así más que nada para ir rápido y no gastar de lo que ya tengo. Como veis, muy muy pijo, lo reconozco. Pero bueno, tampoco... Si os fijáis salgo... Ah, no, no. Vale, no salgo a minear. Salgo a buscar algún que otro mob. Un fallo mío que me di cuenta en el siguiente capítulo. Y creo que en el siguiente capítulo hablo de ello. Pero bueno, ya os lo digo aquí. Aquí ha habido dos fallos grandes por mi parte. Uno, que me voy a buscar mobs. O bueno, salgo de mi casa, aunque sea aquí al lado. Sin fijar el set home. ¡Mira, hierro! Sin fijar el set home. Es decir, si ahora me voy, cuando quiera volver a casa tengo que volver a la pata. Con el faction se puede hacer barra F set home la primera vez. Para que las siguientes veces que queramos ir a nuestra base, a la base de nuestra facción. Donde hayamos puesto el set home. Pues ponemos barra F home y nos lleva de vuelta automáticamente. Pero bueno, eso ya lo veréis en el siguiente capítulo. Que me acordé, ya lo grabé y os lo expliqué. Bueno, os lo explicaré para los que no lo hayáis visto. Y bueno, aquí estáis viendo, he encontrado un poquito de hierro. Creo que ha sido uno nada más. Un poquito de carbón. Y veis lo que os decía, que con la madera ya no se puede picar. Y es solamente carbón. Va muy lento, así desespera mucho. Yo lo suelo hacer para gastar un poco el pico, pero nada, aquí ya me he hartado. He cogido la piedra. También así vamos cogiendo nuestra primera experiencia en el servidor. Lo cual, pues quieras que no, nos va a ayudar bastante. Y bueno, como siempre, carbón hay y todo lo que queráis. Y ya no hay más carbón. Curioso. Llego hasta ahí. Nada, aquí no hay más. Aquí estaba picando pues para coger un poco más de piedra. Bueno, un fallo era lo que os he dicho, el set home. Y otro fallo, que si os fijáis, donde he puesto mi plantación, está fuera del territorio que he reclamado. Eso es una cosa muy tonta por mi parte. Porque cualquiera puede venir y quitarme la sembran. Ya os digo, en el capítulo 3 me di cuenta, lo corregí, ya lo veréis. Pero bueno, que lo sepáis que si ponéis un huerto un poco alejado, que suele ocurrir, porque nos buscamos siempre que esté cerca de un río, de un mar, para aprovechar el agua. Recordad protegerlo. Porque si ahora alguien viene y me destroza todo, lo que no está protegido, pues es culpa mía. Tonto de mí de no haberlo protegido. Y bueno, aquí ya me meto un poco en cavernas. Lo único que esta caverna es un poquito rara. Porque tiene mucha arenisca de esta. Dicen que siempre detrás de arenisca hay algo útil. En este caso, a esta altura, solo podría haber hierro y carbón. Entonces me puse aquí a quitar arenisca como loco. Si aquí mire la profundidad en la que he estado, a ver si puedo encontrar algo más. Lo que ha salido es dándole al F3. Pero no, ya os adelanto. No voy a encontrar absolutamente nada. Simplemente me lleve un poco de recursos. Pero nada más. Ah, y acabé con la pala de madera, creo. Pero bueno, sí que es cierto que un poquito más profundo, lo veréis en muchos vídeos de Minecraft. Siempre dicen que detrás de la arenisca, cuando encontráis bloques así, yendo por minas y semejante, que no está nada mal quitarlo porque suele haber cosas interesantes. Pues sobre todo hierro, redstone si estáis más abajo, oro, pero en fin, en esta altura la verdad es que era difícil encontrar algo más que fuera hierro. Pero bueno, yo que soy muy tozudo, dije, no vaya a ser que te quede algo y sinceramente para lo que se tarda. Es mejor quitarte de dudas. De cualquier duda. Antes que perder. No, ya sé que veis, aquí ya estoy yendo un poquito para abajo. Ya me he cagado otra pala. Pero bueno, aquí ya me harté. Ya era de día. Decidí irme para afuera. ¿Y qué decidí hacer aquí? No sé si decidí ir para casa o qué hacer. Ah no, vale, que esta era otra mina. Decidí también meterme en esta mina. Acabo de pasar un cojón y medio de carbón, si os fijáis. Pero bueno. Carbón luego al fin y al cabo siempre sobra. Entonces prefiero encontrar hierro primero y cogerlo. Y encontré minas. Las primeras minas, la primera entrada a estas minas. Que bueno, luego las exploraremos a lo grande. Están bastante curiosas. Y me puso de los nervios. ¿Por qué? Porque si escucháis, escucho todo el rato araña de fondo. Y me puso muy nervioso. Porque no la vi. Creo que en este capítulo no llego a ver dónde están las arañas. Y mira que las busqué. Entonces bueno, cuando encontréis una mina de estas. Y no estéis preparado para investigarlas al fondo. Es decir, no. Esto no me acordaba. Aquí bueno, me cagué. Porque había muchas arañas. Cogí esto. La graba y dije, no, no, no. Vámonos para arriba. Porque, porque, porque. Y es lo mejor que podéis hacer. Volver para arriba. Y luego ya exploraréis. Lo digo, cuando lleguéis a una mina y no tengáis recursos para explotarla. Es decir, no vengáis preparados como yo aquí. Que no, no, no vengo preparado. No vengo ni con comida. No vengo con muchos picos de piedra para, para hacer todo. No tengo ni picos de hierro realmente. Entonces lo que haréis será, pues coger las vías. Eso siempre. Las, las que tengáis a mano. Vigilando de que la araña no os venga por cualquier lado. Que si os fijáis es que la tengo aquí al lado y nunca la llegué a ver. Coger todas las vías que tengáis cerca y nada. E iros. Porque si no podéis perder lo poco que habéis conseguido lo podéis perder. Y bueno, veis es que es una gran galería. Que decidí no explorar de momento. Aquí hay que venir un poquito preparado. Para hacer un viaje. Y llevar todo lo que se pueda. Y esto no, no se coge así. Movag, Movag. ¿Qué haces? Que no se coge así, coño. Nada, llora tozudo, eh. Digo, sé que se tiene que coger con algo. Bueno, para los que me estéis diciendo que cazurro que eres. Sí, se coge con la espada. En estas telas de araña. Se pica, entre comillas, con la espada. Se corta, realmente. Aquí como veis simplemente espero que no haya hierro. Que es lo que me interesa a mí. Ahora mismo, cojo todo el hierro que vea aquí, cerca. Sin meterme muy adentro. Para hacerme, pues, que mínimo un par de picos de hierro. Que es posible que los necesite. Y poco más. Y todo lo demás creo que no lo exploro. Porque tampoco es cuestión. Bueno, creo que aquí sí que subo un poco. Para mirar a ver si es que esto tiene salida. Y encuentro más hierro. Y más carbón. Y ya está, creo ya. Ah, que encima no tengo antorchas. Bueno. Aquí hay dos de hierro. Y no hay nada más. Y nada, quito las antorchas. Porque sé que tengo que venir otra vez. Que cuando hay un pasillo que no lo exploto del todo. Quito las antorchas. Digamos que es una señal que me hago ya a mí mismo. Porque si hay antorchas. Pues lo más probable es que esté explotado de recursos. Si no por mí, pues por otra persona, lógicamente. Entonces si veo un pasillo que no tiene ninguna antorcha. Pues quién sabe. Seguramente es que nadie haya estado. O si yo he venido, pues lo he quitado. Y vuelvo. Y aquí, bueno. Aquí encontré bastante hierro. No lo tonto. Así en un plis. Sin bajar mucho. Porque no estoy a gran profundidad. La verdad. Y bueno. Hierro siempre. Siempre coger todo el hierro que hagáis. Siempre. Porque entre cubos. Armadura. Que luego os tendréis que hacer. Bueno. Herramientas. Espadas. Etcétera. Y luego para los raíles. Que me imagino que en esta serie. Pues haremos alguna. Alguna estructura de tren. O semejante. Que además lo pide siempre todo el mundo. Una estructura de tren. Bien. Una estructura bien. Un de tren que se necesite. No cuatro raíles para arriba o para abajo. Para no hacer nada. Porque yo solo veo muchas series. Que hacen. Pues si. Un mini circuito. No sé. Para ahorrarte tres. Tres paseos a pata. Y yo eso no lo veo. Sobre todo porque para volver. Tenemos el set home. Que os he comentado. Y para ir sinceramente. Precisamente ganas mucho. Yendo a un sitio. Explorando. No en un raíl recto. Que o te pueden robar. O en fin. Mil cosas. Pero bueno. Que siguen. En esta serie seguramente haremos algo así. Pero cuando se necesite. Y aquí veis que seguí acojonado por la araña. Y bueno. Que la estoy oyendo. Tiene que estar aquí al lado. Pero no la vi. No la encontré. Nada. Me cogí el carbón que había aquí. Y lógicamente. Pues me volví. Porque no estaba. No llevaba las cosas para ir para adentro. Y dije. Bueno. El capítulo de minería. Lo que es minería saco. Ya que sea el siguiente. Aquí cogí este carbón. Que me había dejado al principio. Eso siempre. Un carbón tan a la vista. No se puede dejar. Hay que cogerlo todo. Y bueno. Lo tonto. Este episodio. Ya habéis visto. Son 20 minutos. Estábamos prácticamente sin nada. De lo que hicimos el primer día. Que eran 10 minutillos. O 15. Y a lo tonto. Pues vamos a acabar. Creo que con nivel 8. Con montón de carbón. Con 33 de hierro. 33 de hierro. Por lo que estoy viendo. Y ya está. Creo que me fui para casa. Esto de comentar tu propio vídeo. Es como mínimo curioso. Pero sí. Aquí me fui para casa. Así que nada. Os recuerdo. Dentro de poco subiremos también el capítulo 3. Que tendrá mucho más contenido que estos dos primeros. Y recordad. Para que sigamos creciendo como comunidad. Y sigamos haciendo vídeos. Nos podamos siguiendo dedicar tiempo. Like. Subscribe. Favoritos. Y comentarios. Lógicamente. En canales. Y en página web. Y bueno. Creo que aquí. Esto estaba haciendo un repaso. Un poco de lo que hemos conseguido. Que voy a dejar el hierro fundiéndose. Sin parar. Y el resto de cosas. Pues al cofre. Lo dicho. Cualquier cosa que queráis que hagamos en esta serie. Algo. Que queráis. Que comentemos. Alguna ciudad por ejemplo. O alguna construcción. Que haya en nuestro servidor. De nuestros usuarios. Y queráis que nos acercamos. Que la comentemos. Etcétera. Pues lo mismo. Escribirnos comentarios por YouTube. En nuestro canal. En la respuesta a este vídeo. O en la propia página web. En los foros. Y nada. Y nos pondríamos manos a la obra. Y aquí. Creo que se está haciendo un. Bueno. Aquí os estoy comentando. Veis que. Con el cofre. Con el. O en el hornillo. También se puede bloquear con el. Bloquear con el chestlock. Y poco más. Creo que os comentaba aquí. Que bueno. Que haremos cambios en la casa. Un poco para que no sea tan cutre. Que eso ya lo veréis en el siguiente capítulo. Y nada más. Así que nada. A disfrutar. Y nos vemos en otro capítulo. De MOBAJ para Gamework. Bye bye.